El ministro de salud respondió a los defensores de las actuales GPS que según él están satanizando la reforma a la salud, pues en ella estas conservan su papel y a los usuarios no se les impone traslado o cambio a su relación con ellas. Entonces, dice el ministro, no se sabe por qué protesta. Este lunes el ministro de salud, Guillermo Jaramillo, se reunirá con los presidentes de las diferentes EPS del país para resolver varios interrogantes frente al nuevo rol que desempeñarán estas entidades con la transformación que tendrán de aprobarse la reforma a la salud que ya cursó su primer debate en el Congreso de la República. No responden. El ministro aseguró que esta iniciativa ha sido satanizada y explicó que los cambios sustanciales se sentirán en los sitios más apartados del país. Gran cambio va a ser en cerca de 700 o más municipios en Colombia, especialmente esos municipios categoría sexta. Asimismo respondió a la crítica del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien aseguró en su columna dominical en el diario El Tiempo que se acaban las EPS. Primero yo les diría que lean el texto que va a ir a plenar. Nosotros no estamos acabando con las EPS, estamos transformándolas. Según el ministro, tal y como está planteada la reforma, las EPS van a manejar un presupuesto de 8 billones de pesos al año. Con las funciones que van a seguir reteniendo a través de gestoras de salud, ellas van a tener la posibilidad de recibir hasta el 8% de ese monto que el año entrante puede ser de 100 billones de pesos. Serían 8 billones que manejarían las gestoras para hacer todas estas funciones que van a continuar haciendo. Sin embargo, al ministro aún no le queda claro por qué el inconformismo de las EPS de no seguir siendo intermediarias en el giro de recursos a clínicas y hospitales, pese a las millonarias deudas que tienen en la actualidad. Es que hacían otras cosas diferentes con los recursos. Dejo esa pregunta a la opinión pública. Ellas dicen que son aseguradoras, que están aseguradas, aseguran el mercado financieramente. Se quiebran y no hay ningún aseguramiento. Y se van con unas deudas grandísimas. No le pagan a nadie. El ministro desvintió la versión de que las personas no podrán elegir su asegurador una vez se apruebe esta reforma. Las afiliaciones van a continuar, las personas van a estar afiliadas a sus gestoras. Aquí no desaparecen. Se espera que esta reforma, que aún le faltan tres debates, quede aprobada en esta legislatura.